buenas a todos y bienvenidos una vez más allá y a mi canal un poco más y me trabo como se nota que llevo días sin hacer streaming estoy un poco oxidado bueno pues nada nuevo vídeo nuevo stream nueva si son aquí estamos para ver las novedades no hay muchas pero se podría resumir en todo lo que funcionaba se acabó lo cambiaron todo para qué generamos un nuevo meta estaba claro si se veía ignis y se veía ir de pues fuera ir de fuera igni todo lo que se veía así en todos los decks que le suben provisiones que le baja poder y se acabó y ahora búscate la vida ajusta provisiones o cambia cartas pues eso vamos vamos voy a jugar un deck de screen más que nada porque ha habido una habilidad de líder que ha cambiado así bastante significativo bueno a ver tampoco ha sido un gran cambio pero me hace gracia porque hasta hace poco se jugaba mucho sigil en este canal a última hora y la verdad es que con esta habilidad de líder hubiese ido canela fina pero no es el caso vamos a ver el deck y vamos a jugar un ratito a ver qué tal se nos da es el de con furria parecida parecida que voy a llamar sigil no more porque ya no lo vamos a ver así o de momento no vamos a ver furria parecida que ha cambiado vale orden genera una sirena ensordecedora de una fila enemiga y le infringe uno de daño tenemos tres cargas lo cual dices oye le estás poniendo un punto al lado del oponente ya pero estás poniendo set de sangre y eso es lo que nos importa en este deck tener muchas cartas dañadas en el lado del oponente tenemos tres cargas y cuando se hayan gastado todas las cargas generas arnold el parricida arnold el parricida ya sabéis que es este señor de atrás de puntos que aparte del despliegue genera una sirena más y le hace uno de daño vale así que podemos conseguir hasta cuatro set de sangre ahí está tenemos más caruero boros para bueno para sacar una carta que nos interese generamos dos cuervos mar fanta ya sabéis jugar una unidad de skrige de tu cementerio de coste 10 o menos y la diferencia entre 10 y ese menos lo conviertes en turnos de lluvia en el lado del oponente ahí la sangre eco inflige dos de daño bueno ya veremos ese dos de años si sube vale después ya veremos porque es una carta de incursión y vamos a potenciar esas cartas de incursión ya lo veréis hace desde daño una unidad enemiga y luego juega un guerrero de tu baraja con un coste de reclutamiento de 7 o menos pero si hacemos golpe letal juego es un guerrero de tu baraja en su lugar vale y con set de sangre 3 también hacemos siempre el golpe letal o hacemos la habilidad que ponen en golpe letal vale que es jugar el guerrero que nos dé la gana vale harán cree ya sabéis este se juega normalmente como hará el lisiado ya que tiene velo despliegue juega un guerrero el bronce de tu cementerio lo convierte en condenado y después cada vez que juegas un guerrero hace uno de daño una unidad enemiga aleatoria o sea más daño al lado de oponente llamamos sobre sobre que también ha sido nerfeado o cambiado no ahora en el despliegue que lo juegas cuerpo a cuerpo invocas a una bestia de tu baraja y a la fila apuesta y le impuye con sueño mortal está hasta todo hasta aquí todo es normal vale todo es tal como estaba lo único lo único el cambio así vamos a ir rápidos a explicarlo es que ahora cuando lo bajas ya invoca a la bestia valiente la podías bajar cuando te diera la gana ahora invocas la bestia de tu baraja y entonces bueno cuál es el problema que le haces daño por el número de unidades enemigas dañadas pero después se vuelve inmune con lo cual no vas a poder tarjetear lo para hacerle daño rey brand veterano a ver esta tiene una pasiva que es muy buena que al comienzo de la partida activa la habilidad de la habilidad de veterano de todas las unidades quiere decir todos los veteranos se potencia en uno nada más empezar después ya sabéis que los veteranos cada ronda se potencia en uno pero verán lo que hace ya de por sí es potenciales aparte del despliegue se potencia en el valor vale ya veremos el valor cuál será eso caminará en cada partida el valor en que se calcula pues cada vez que se infringe un exceso de daño a las unidades enemigas se potencia en uno cada vez que a una unidad de cuatro de valor le demos cinco de daño o sea que haga más daño del que necesitábamos pues rey brand cuando haga el despliegue se potenciará en uno morbar ya sabéis para resetear unidades es que ordal que bueno esto puede llegar a seis puntos a ver que a seis puntos entonces se inflige a una unidad enemiga el despliegue un daño igual al poder de es que ordal va por para buscar la carta incursión que queramos gear para hacer daño a toda una fila guerra de clanes infligen los de daño una unidad enemiga golpe de tal juego un guerrero con cuatro de coste de reclutamiento de tubo cementerio lo convierte en condenado o sea que tenemos que preparar el cementerio vale que devoción dice activa siempre habilidad de golpe letal tenemos devoción sí pues ya está no hace falta buscar más pies al gato se ha quedado ahora en crey ya lo sabéis veterano despliegue set de sangre estrés hacemos obtiene fervor y la orden es infligencia de daño una unidad corsario trastornado para hacer también intentar dañar una fila ya sabéis que pone cataclismo bueno ya la conocéis esta carta caudillo montañesa aquí está la carta core no el veterano despliegue aumenta el daño de tus cartas de incursión en uno para el resto de la partida vale tenemos bastantes cartas de incursión como puede ser el tajo que hace otro daño si tenemos sangre 2 hacemos 6 esto es la base si hemos jugado caudillo montañés una o dos veces ya sabéis tenéis que sumar uno de daño en las cartas de incursión salvajismo primitivo hace dos de año y golpe de tal genera un oso abominable y lo invoca a una fila aliada aleatoria vínculo de sangre otra incursión genera lobos de es que ligue en una fila enemiga del infligio no de año y estos mejor vale si habéis tirado un caudillo montañés mejor vale porque pues ya lo veréis bueno de momento genera es un lobo de es que ligue en una fila enemiga le hacéis uno de año y luego crea un guerrero es que digue de bronce y tenéis el sangre 3 podéis generar el guerrero es que ligue de bronce cualquier guerrero de es que digue bronce porque si no te salen 3 y tienes que elegir entre ellos los suyos elegir que queramos vale lo bueno que si habéis jugado un caudillo montañas en el lobo de es que ligue que ahora veremos lo que es que esta carta inmune le haréis 2 de daño vale en vez de hacer una haréis 2 porque es una incursión se potencia en uno por el caudillo montañas la haces 2 y cuando tiene sueño mortal genera una copia base de sí misma en la fila opuesta vale vale vamos para atrás que más que más que más tenemos pequeña jaufre que es la bestia que llevamos en el deck este es el bueno lo que vamos a brickear en todas las partidas ahora llevamos una bestia que se está así que necesitamos 6 de daño 6 unidades dañadas en el lado oponente para que cuando baje se dañe imposar invasora pues para llenar esto de guerreros ya sabéis y guerrero procurar que hace 3 de año en un día de migas y queda dañada la siguiente hace dos y si queda dañada la que habéis hecho dos pues podéis hacer uno más de daño o sea que es un montón de puntos por una carta de cuatro previsiones vale he dicho esto vamos a jugar el deck vale y nada vamos al lío no me he puesto ni guapo ni nada siempre no cojo el deck vamos a jugarlo no lo he probado yo que sé que nos ponemos es que no lo sé no lo sé de verdad dadme la el botón de aleatoriedad por favor dándmelo ya porque estoy que no ya no sé qué ponerme venga va vamos para allá vamos por aquí y el escenario este no que no lo tengo no sé qué ponerme de verdad yo siempre me pongo este porque de verdad la taberna esta me mola un montón no sé es limpia es grande es amplia y nada vamos a leeros chat dom ver primero en pasar por aquí y saludar tucano 88 dice good night vamos a ver qué tal esta sesión vamos a verla vamos a ver la number que hemos hecho una coña antes de empezar y dice ahora cierra stream y se va ojalá buenas ansias a kim parriciamos hoy en solitario a ti si te apetece lo mismo en el fondo te gusta así que es tu placer prohibido los juegos los juegos en secreto con otro con otro nick buenas noches flagonet y ya sabéis que aquí tenéis el sonre pues está activado la admiración sr y el tema que quieres escuchar qué what en solitario a en solitario eso es porque ya no eres su y tienes una en la lista porque aún quedan cartes canciones de el último día es que mira que no ser su es que de verdad como te cuesta como te cuesta venga vamos salió va a quitar la invasora de buscada certera esto me lo voy a quedar rey brandon lo quiero para ahora y yo creo que estará también va a quitar vamos a intentar no sé buscarlo con algo a ver por actividad invasora ya está si del otro día si era siguiente a la siguiente después de este de test de chemical brothers que vamos a meter en la lista sabéis que estamos confeccionando una lista de spotify entre todos vosotros ponéis y yo el filtro porque he visto por ahí por disco que había gente que quería poner cosas chungas cosas muy chungas vale me preocupa que no tengo ningún caudillo montañés la verdad y a ver de aquí puedo sacar vale pero quisiera sacar aquí la de sangre caudillo montañés que tan gris es eso tío o sea puede tener que hacerlo puede tener que hacerlo la verdad de tributo es esa para tener que hacer caudillo sí y porque esto es daño para después después de probar suerte con con más caro oro boros que lo haremos después supongo me puedo quitar el corsario no lo sé prefiero hacer subs a los colegues nombre de verdad de verdad de truco como quieras como quieras a la parte 32 de daño y que no tiene no que no cinear puede estar bien este hombre no lo voy a no lo voy a dar aún no lo voy a dar pero seguro me quito el corsario buenas noches caballero del pánico qué tal vale vamos a ver qué nos sale esto mira que en este en este escenario en este enfrentamiento puede ser muy bueno pero me lo voy a quitar me interesa matar eso de momento no voy con esto por aquí esto puede estar bien esto puede estar bien para después después bajar a hacerse de daño directamente vale pasa a ver este hombre va a tener escenario seguro a 100% pero también va a ser muy fácil hacerle sed de sangre a no sé qué que baje algo para para potenciar entonces no sé no sé si como es la primera no sé si irá full no sé si irá full esto es a 100% que me lo quedo esto también esto igual es demasiado daño pero no lo sé me lo voy a quedar de momento me voy a quitar la guerra de clanes bueno eso como proactivo pero bueno caudillo mejor a ver águila de sangre el tema es quiero apretar ese es el tema quiero apretar supongo que sí que al menos quitarle sacarle el escenario y estar bien es que además porque yo he reventando de todo esto va a ser bastante malo amor en este enfrentamiento porque no creo que haya nada que quiera potenciar este hombre y podría pegar y sacar algo pero creo que voy a seguir voy a seguir vínculo de sangre necesito tres de daño y esto no bueno mira sabes que me la juego total tampoco no se daño a una unidad enemiga vale pues casi prefiero dañar algo los 16 ahora estoy en 6 cartas si quiere sacar algo bueno lo tiene que sacar ya eso es un mojón como una casa como una casa sinceramente sin ser y podría hacer águila y algo que me dé mucha rabia por ejemplo no sé me puedo hacer marfanta porque es que tampoco bueno marfanta caudillo está bien marfanta caudillo también es una cosa que quiero hacer sí para después para que todo esto pegue más todavía me quedan cartas de incursión bueno pues yo creo que el señor en solitario ya puede poner música a ver eso convertirá algo seguramente no se ha agregado a ver sí sí se ha agregado pero no lo pone no así sí que lo pone 930 queréis decir que este hombre va a conseguir hacer tantos puntos vernos y él vale perfecto quiero decir ya se ha cavernos y él estoy por pegar ahí es que esto ya no hace nada quiero sacarle más cosas no sé ahí ha tirado vernos y él es raro a nosotros nos queda todo el líder ahí también vale ya no le queda todo el líder se quiere poner por delante ya vale a ver porque hacer águila de sangre águila de sangre y se ha caído y se ha caído bachford 2136 o sea tiene el escenario seguro no lo quiere sacar el tío el tito puñetas ahora sí ahora ya compañía libre vale perfecto vale esto ya no se potencia y se va a comer dos de daño es así ¿no? o sea esto es humano bandido entonces esto ya no se potencia y se come dos de daño de la lluvia nos vamos con el líder entero esto es un poco es un 7 pero nos da un 7 de sangre lo cual está bien vale pero en ronda corta tenemos aquí un 13 con mucha sed de sangre entonces incluso 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 el sobe puede ir bien esto que tal será no sé esto es malo es que ordal está bien mira me fastidio por jarar el disiedo pero ¿puedo quitar esto? bien ahí está el brick pequeña jaofre bueno hola bandopelcorsa vale esto está claro ¿no? hay que hacer para que no rente hay que hacer guerrero en crate esto es dios ¿qué te parece el 10-11 Ash? el 10-11 es una buena secuencia es una bonita secuencia pero siempre empezaría por 1 1-2 3-4 eso de empezar por 10-11 me parece un poco buscar pues no lo sé si estás hablando del parche de de Wend no te sabría decir porque llevo apenas 4 partidas este bug sigue saliendo bastante bastante feo y pues eso no he probado cosas me ha parecido un parche lo he dicho antes más bien enfocado a vamos a hacer que la gente juegue cosas nuevas que no se aburra hasta que saquemos las cartas nuevas que van a ser en diciembre entonces vamos a modificar todo lo que se juega hicieron yo creo que de las neutrales pues fueron las 2 de Gerag que se estaban jugando más que eran casi se veían casi todos los decks y después de cada facción a ver este que se está jugando esto esto nerfeado o sea pero esta carta ¿vale? de aquella otra estas de estas aquí estas 2 ¿vale? o sea nerfearon las cartas core de la facción que bueno del meta que estaba jugando el mes pasado ¿para qué? pues para que la gente no se aburra y este mes quiera jugar otras cosas y todo eso pues para que el mes que viene tengamos aquí cartas nuevas esto ahora mismo no tengo ninguna en el cementerio por lo cual me lo quiero vale vamos con caudillo sinceramente nunca pensé que nerfearan irden la verdad a ver ¿desconocéis el poder real que tienen mis comentarios en mis directos chavales? no quería no quería decirlo yo no quería ser yo el que sacara el tema pero ahí está o sea yo dije que odiaba irden y que ha pasado un mes desde que lo dije pam nerfeada así que cuidadito conmigo porque igual que digo una carta digo un usuario de twitch y ¿sabéis? o sea que el nerf a irden a mi me parece justo y necesario la verdad es que yo odiaba esa carta o sea es que lo he dicho muchas veces no puedes estar currándote toda una una ronda ahí pam 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 potenciando o sea haciendo tus jugadas para optimizar la potenciación sobre tus unidades y que después venga el tío con una y te fastidie toda la partida ¿no? es bastante feo para mi que lo llevas diciendo dos años exacto calla calla si muy injusta si o sea por ejemplo Igni lo veo más justo ¿vale? Igni lo veo más justo le toca a este señor ¿no? si lo veo más justo oye pues tienes que vigilar un poco a ver y tal a ver como alineas tus giras ¿vale? y si no pues me cargo la de mayor puntuación que puede ser un Igni por ser un girar de Rivia no sé está bien el Igni no lo hubiese tocado pero simplemente lo que pasa es que han querido que la gente jugara dex nuevos sinceramente ya está vale le ha pillado un apretón a este señor le ha llamado para cenar y se ha tenido que ir pero a mi me cuenta no puedo darle ni GG vale dicho esto ay dios el bug este quiero decir una cosa ahora que pero que eh atiéndeme tú si tú el de YouTube atiéndeme quiero decir una cosa a la gente los de YouTube estoy diciendo atiende para ya si te salen anuncios hubieses pagado vale imposible te salen anuncios porque yo no pongo anuncios así que no me voy a joder pulsar a callar a escuchar lo voy a decir gracias a la gente de YouTube vale porque es que he alucinado vale o sea en uno de mis últimos vídeos al final del todo al final del todo o sea cuando ya despedida y cierre que digo no lo va a ver ni Dios uff esto va a ser muy chungo meter el showb pero bueno me lo quito es que va a ser muy jodido que esto potencia todo me lo quedo me lo quedo de momento vale lo que quería decir a la gente de YouTube primero que me sorprendió que mucha gente se quedó hasta el final del vídeo porque escuchó el mensaje que di era que YouTube no me rentaba dedicarme a los domingos por la mañana a editar vídeos y subirlos porque mis ganancias eran cero no ponía anuncios vale que igual dejaba de subir vídeos porque me consumía un tiempo que prefiero invertir en otra cosa vale entonces hice un poco como un speech diciendo voy a dejar YouTube porque es que es beneficio cero prefiero estar en Twitch que es beneficio instantáneo la gente si quiere se suscribe y eso te llega te reporta un beneficio a ti y dejar YouTube de lado vale y decir mira oye porque se acabó YouTube bueno pues oye gente por diferentes canales diciéndome oye pon anuncios pon anuncios y por favor no dejes no dejes de subir vídeos a YouTube tío por favor de verdad no me esperaba que la gente punto uno se quedara al final de mis vídeos punto dos que la gente reaccionara a mi mensaje tío y yo os tengo que decir una cosa seguiré subiendo vídeos pero por supuesto yo odio odio muchísimo ver anuncios en YouTube los odio y como yo los odio no los voy a poner nunca o sea si alguna vez veis que hay anuncios comprender que es que ha saltado el copyright porque se habrá colado alguna canción y tengo y entonces es el propio YouTube la que pone en los anuncios vale no soy yo pero yo si puedo no hay anuncios cinea un poquito este señor cinea un poquito este habría que matarlo porque es que si no va a potenciar cosas y no me mola ya he mandado el mensaje a YouTube ya podemos seguir hablando mi experiencia personal si encontré encontré en YouTube no hubiera llegado a Twitch ya 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 sé que viene mucha gente a Twitch de YouTube lo sé lo sé sí 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 tiene razón o sea las cosas como son hay mucha gente que viene que llega aquí gracias a YouTube pero bueno la mano se me hace un poco injugable hay cosas que como entenderéis no quiero jugar lo que no entiendo es el Percival este aquí es que no es la mejor mano y no es la mejor mano de mi vida y esto debería guardármelo y ganar la ronda por supuesto son 10 me ponen 28 bueno 3 puntos vale no son 10 ¿no? ¿qué? está usándolo todo lo ha usado todo o sea tendría que hacerle bajar todo esto pues igual tengo que jugar cosas ¿eh? jugar cositas es que no estamos lejos no estamos lejos estos serían estos 7-8 y este serían 8-9 es que estoy por jugar el líder entero ¿eh? jugar el líder entero voy a tirar esto vale vale tengo que hacer esto no me da vaya cagada ¿no? vaya cagada con las matemáticas vaya cagada con las matemáticas pero no pasa nada corto muchas muchas gracias por suscribirte al canal muchísimas muchísimas gracias esto es Renfri seguro ¿quién dijo miedo? ¿quién dijo miedo? yo no tengo miedo son tres cartas las que tiene potenciadas ahora es felicista quizá lo que necesito esto no eso tampoco por si acaso bueno no sé si esto me dará me gusta esto vale podría hacer jara el lisiado por ejemplo lo que tema es vale vale venga ahí si podemos conseguir necesito a ver esto consigue cuatro set de sangre vale necesitaría dos más sirsa vale sirsa puede ser una a ver qué me da uff ya sé lo que es ya sé lo que es tíos no fastidies no fastidies pega atrás por favor no hombre no pues pega atrás tú tú aquí perfecto ya está otro caudillo para que esto haga más daño oh no bueno me la juego vale después tiro después tiro marfanta aquí y a ver si hay suerte no pensé que esto petara uno de ellos no cae en eso esto igual esto igual es mejor tres dos uno por si acaso muy mala suerte tendría que ser me cargo un uno para que tenga esto más opciones joder macho tío de verdad tío o sea vamos a ver no me fastidies que no voy a poder petarlo a Grace ahí está qué asco tío de carta y no le ha petado tío no le ha dado es que de verdad o sea yo es que flipo tío no me daba eran 67 eran 67 en total pero vamos me quedaba a puertas cagada de la primera ronda de no haber contado bien ahí me he flipado y y después la mala suerte tío de no pegar ahí con la lluvia no pasa nada no pasa nada si te tiras al vacío caes fuera muy buena esa por tú me ha gustado si te tiras al vacío caes fuera me gusta esa frase uff simbiosis simbiosis esto va a estar chungo eh va a estar muy chungo el show este momento fuera ya ah ya a ver podría ir a por sería buena opción también ir ya por el caudillo sinceramente está en 7 le pego 3 se quedan 4 vale hoy hechicera hoy hechicera ahí tendrá que poner algo supongo y tendrá forma de hacerlo este enfrentamiento va a ser muy complicado de gente ya os lo digo esto va a ser bastante complicado 99 18 es que tengo que pasar tengo que pasar aquí no 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 venga este tema de ping también me gusta mucho para dentro de la lista aquí debería robar gear vale no hay nada como pedir las cosas y que salgan no sé por qué me quedo sobe porque aquí va a ser bastante complicado porque cualquier cosa le puede dar vitalidad esa carga parece súper rara adiós y sí dos filas, muy bien, muy bien, por su parte. ¿Lo hago ya? Es que igual hay que intentar ponerse por delante ahora, ¿no? ¿Me cargo algo? ¿O me dejo eso? Como no me voy a poner por delante, seguimos. A ver, el problema está en esto de aquí. Estoy a ocho. Uno, dos, ocho, pero esto se potencia. Alguida de sangre sacó algo. Mierda, no era esto. No era esto. Mierda. Otra vez la he cagado. Me he quitado esto de encima. Qué mal que voy hoy con lo de contar, ¿eh, gente? Qué mal que voy hoy con lo de contar. Segunda partida voy a perder por eso. Aún así. Y es que sobe, creo que aquí. Me soba. Sobe, me soba. Bueno. Y nada, se ha quedado Marfanta y Harald. Vale. Todo mal. Está, estoy por tirarla ya. Encima no tengo proactividad. Bueno, podría hacer vínculo. Vale. Todo mal. Vamos a dejar esto. Por si consigo un ser de sangre. Que va a ser complicado. Bueno, podría haber tirado una carga y esto que vaya subiendo. Es que incluso podría hacer así. Ahora, que lo pienso. Sí. 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 Se viene del festival. Se viene del festival, señor. Ah, vale. Tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver. esto es un mojón venga vamos a dejar esto ya que como tenemos un set de sangre que no va a poder potenciar ni nada, eso se va a ir potenciando solo estas dos supongo que las voy a poder colar que pena lo de antes no se jodís en green set de sangre 2, hacemos 8 de daño eso es que debe tener las dos cosechas en mano y nada, bueno yo creo que nos gana por un montón es una pena porque por culpa de los cálculos de mi cabeza ojo vamos yo creí que perdía pues vayamos con simbiosis vayamos con simbiosis madre mía hostios, hostios, ahora me he quedado flipado por los pelos dice pues guay guay no me lo creo ni yo es que también es verdad que todo lo que ha bajado con las cartas top en la mano todo lo que ha bajado se lo hemos reventado se hará bajar una carta pom ah sí, sí en la baraja sí, sí armonía armonía es que todo vamos a jugar todo cosas que se potencian tíos o sea somos así de desgraciados lo digo por esto por sobre no 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 anterior anterior esto hace 5 de año Esto es muy bueno Vamos a ver que viene Que nos quitamos Voy a quitarme el saqueador en crate Después de dos meses Volví a Old Wayne Y me encuentro que Reworkearon casi todo Más lo que añadieron Que pesadilla Bueno a Dain Shit Es lo que suele pasar Y porque te has integrado ahora Pero si esperas un mes El mes que viene Hay cartas nuevas La verdad es que Un deck que todo lo que bajas Te remueve Te mosquea un poco Sí, cabrea bastante Seamos sinceros Cabrea bastante Y ahora el empezará Pim pam, pim pam, pim pam 3 de daño ¿Y qué podemos bajar? A ver, lo suyo sería Batchboard Quizá vínculo Para ceñar un poco Que me pegue me da igual A ver, puedo seguir pegando Con guerrero Quitarle la armadura 2-1 No, mejor 2-1 Pero es que esta es una máquina De De ser de sangre Bastante guapo Águila de sangre Me cargo 1 Y saco Vínculo de sangre Porque hay algo ya En el cementerio Yo creo que sí Que hay que cinear 8-17 Pero tengo una Una unidad con armonía En la mesa ¿Podría ir con esto Simplemente? Ciblas ¿Ya has visto la serie De la casa del dragón? Por supuesto La necesito Yo he visto la serie Me leí el libro En su momento Estoy al día Estoy al día Soy un friki Como Dios manda Se pone por delante Se pone por delante Vale Vamos a hacer 3-2-1 He visto también Los anillos de poder O sea Lo que tengo ganas Es de ver Willow Sinceramente Vamos a ver Que salió De aquí Otro caudillo Hombre en solitario Regalando subs Muchas, muchas gracias Muchísimas gracias Ahí puedo hacer El guerrero 3-2-1 Por ejemplo Sí Y así me lo quito Ya de encima Pasa que Ya otra vez Me he quedado sin care Pero bueno Y la putada Es que ahora Sí podría conseguir Ahora sí que podría conseguir Sobe Sabes Con la bestia Y no puedo Porque soy un desgraciado Me cargo esto Antes de que le ponga armadura Esto lo puedo bajar a pelo O sea Seamos sinceros Esos son 7 Esto lo puedo bajar a pelo Son 12 puntos Y quieras que no No bajo ninguna bestia Pues sí Lo va a tener que hacer Oye pues esto No está tan mal El brick Porque bueno Es un 12 Y que baja así Como un 12 Vale O sea Que eso es el escenario Eso es el escenario Vale Si quiere Tiene que bajar al escenario Esto también es una bestia Dios Dios No lo voy a usar Me quedo por delante Vale Pues no me había fijado Que esto Marfanta es bestia Vale Vale Bueno si tira el escenario Me parece bien Hostia No había caído Que Marfanta es bestia Vale Pues es el escenario Perfecto Pero ha tirado ya La guardiana Un poco más Y Marfanta Nos jode bastante Necesito Mork ¿Qué hacemos aquí? Entonces Anillos de poder Me Y eso Que no soy Quisquilloso Pero la adaptación Estuvo regular Aunque el despliegue visual Es una locura Tan insito Yo Mi opinión es Que no saben Hacer una serie Punto O sea Es espectacular Es cine Mal que dice Pero Lo que tú dices O sea Como serie Un mojón O sea No había nada Que dijera Buah Quiero ver otro episodio No La verdad es que no Podría haber puseado O sea No había nada Que dijera Buah Es que quiero saber Cómo continúa Esa trama Se ha quedado ahí No Y si Si habéis leído El Simaridion Y conocéis El mundo de Tolkien Tíos No No hagas Como que me engañas De Ay ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Sauron Ya sé quién es Sauron Tíos O sea Ya sé quién eres Sauron Lo sabemos Todos menos tú Venga Saca el escenario Sal de escenario Te lo sabíamos ¿Te has leído El universo de Tolkien? ¿A qué te refieres Con el universo de Tolkien? Voy con esto primero ¿A qué te refieres Con el universo de Tolkien? O sea Me he leído El Hobbit El Simaridion Un par de veces El Señor de los Anillos O sea No sé a qué te refieres No sé si me va a dar esto ¿Me cargo esto primero? Sí 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 Por ejemplo Si O sea Partiendo de Que bueno Pues Estás leído El Simaridion Tío O sea ¿Por qué No pones Más canciones? Tío El universo de Tolkien Nace de la música Tienes que poner más música Ahora crecerá ¿No? Va a crecer Si le pego tres a este Sí Dos a este No Tienes que poner más música Tienes que poner más música Tienes que poner más música Un poco mierder ¿Eh? El guerrero y el saqueador Vamos a hacer esto ¡Uff! ¡Soltan! ¡Ela, eh! Igual tenía que haber apretado antes, por lo que veo. Pero no sé ni qué sacar de aquí. No hay nada que me vaya a salvar el culo. Ah, esta no me da. Otra cosa, ¿qué opinas? De que Henry Papasito Cavill ya no va a seguir en la serie de The Witcher. ¿Qué opino? Pues que The Witcher se ha ido a tomar por saco. O sea, si él ha abandonado la serie, por lo que dicen los rumores, sino porque él es un tío que es un fricazo como nosotros y veía que la adaptación no era fiel a los libros y he abandonado por eso, pues quiere decir que la serie te pinta mal. O sea, ya me quejé de la primera parte de que, tío, era un liote. O sea, yo estaba con mi mujer y tenía que decir, no, no, esto va adelante de esto, esto va después, porque fíjate ese detalle. Pero, tío, no puedes explicar una temporada de una serie que, tío, es de fantasía y espada. No es perdidos ni cosas de estas. No tienes que explicar las cosas en desorden, explícalas en orden, tal como están los libros. Es que, tal como están los libros, está bien. ¿Qué mierdas haces? La verdad es que me decepciona mucho Lauren Hirsch, que, hostia, le has hecho Dark Devil, que es una gran serie, que está que te cagas. Y me haces este estropecio. De verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Todo mal, todo mal. Ya, ya no me gusta. O sea, sueño mortal. Es que no me gusta, tío. Ya sé lo que viene. Y no me gusta. Ya sé lo que viene y no me gusta. Y viene Garnicora. Me da coraje, porque es un elenco muy desperdiciado. Freddy Allen, como Ciri, no está mal. Netflix siempre haciendo un mojón exacto. Ah, ¿qué es esto? Adiós, adiós. Es que, ¿qué hace? Bien. Easy win. O sea, no ganamos. Simplemente nuestros oponentes pierden partidas. Oye, unas cuantas más así, por favor. Unas cuantas más así. Please. Esto es... Es alguien que está practicando para las Fortes. Hostia, ahora hay que buscar decks para las Fortes, gente. Y la semana que viene habrá partidos. Vampiros. Vampiros yo creo que tiene que estar bien. O sea, Vampiros seguramente sea un deck que lleve a las Fortes. Lo veo. Me encanta empezar con Velo. Hombre, Portu, otra vez. Me apunta suscribir, Portu. Dos veces estás suscrito hoy. Eres un máquina. ¿Cómo puede ser eso? Buenas ojespejo. ¿Qué pasa, tío? Por cada 30 derrotas te dan dos victorias. Al menos así me funciona a mí. Vale. O sea, bueno. Primero puedo ir a buscar con esto. Aunque no sé qué me voy a quitar. No sé qué quitarme de aquí. La verdad, todo me gusta. Me gusta mucho. Me voy a quitar el guerrero Brock Park. Pero es muy buena carta. Hay que decirlo. Me fastidia que hay que gastar ahí la sangre para el caudillo. Pero es que es lo que hay que hacer. Vale. Esto es lo bueno. Esto es el sangre 2 AC7. Pues nada. Le damos un puntico. Ardilla que se come. A ver. Eso está bien. Pero eso también está bien. Sangrado 4. Como tengo velo. ¿Qué hace velo? O sea, velo exacto. Velo lo que hace es que no te pueda poner ningún estado. Por ejemplo. Este iba a poner sangrado a la unidad de la derecha. Como tiene velo. El sangrado es un estado. Pues no puede. Juega. Cacería jinete. Cacería jinete. Jugamos. Gerd. Es que nunca lo estoy aprovechando. Gerd. Más que nada. Porque por ejemplo. Ahora podría hacer Sobe. Si nos aprieta. Y estamos bien. Necurad. Necurad. Yo creo que voy a hacer Sobe. Y después ya. Vamos con control. Que te cagas. Como sagrado. Bloqueo veneno. Exacto. Exacto. ¿Os imagináis que aún lleva Igni este señor? Qué desgraciado. Qué desgraciado. ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? A ver. ¿Para qué digo? ¿Os imagináis que este tío lleva Igni? Y lleva Igni. Tío, es que de verdad. Tío, actualízate los decks. Por favor. Es pedirlo y sale. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, vale. Que pusea. Espérate, espérate. Esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. Esto también es muy bueno porque es un torno menos desangrado. Lo malo es que las de incursión no están pegando muy fuerte. Igual tendría que hacer Harald. Estos cinco puntos de requisito añadido, pues ya ves tú. Sí. Pero, bueno, claro, es que yo no he pensado que podría pasar eso. Bueno, me da un set desangrado. A ver, seis y cinco, once. Está bien. Lo que pasa es que va a empezar a poner el sangrado, pero bueno, es lo que hay. Es que hay que ponerse por delante ya. También podría hacer guerrero con cinco, seis, siete, ocho. Me pone por delante. Y si tira sangrado aquí, pues es un punto menos desangrado. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Eso no me vale. No me vale. El caudillo para después, por si acaso, aguanto. ¿El caudillo o la invasora? Vale, el caudillo por si aguanto. Hola, es que te ha parecido un nuevo parche. Bueno, me parece un parche, pues eso, lo que decía antes. Hecho para que sigamos jugando. O sea, quiero decir, han me nerfeado las cartas que más están jugando para que nos obliguemos a cambiar los decks. Vale, ya lo gasta todo. Está bien. Renfri. Vale. ¿Hacemos vínculo de sangre? No sé. Tendría que hacer salvajismo aquí. Potencia de unidad aliada. Uff. Si lo tiene, ya no se ha ganado. O sea, igual es que tiene la mano perfecta y por eso se ha tirado aquí el mocazo. Y qué más. Cada vez que pase, potencia de unidad aliada. El problema es que él tiene la 6 y... Que me quito. ¿Qué me quito? Nada más, Panta no quiere salir. Nada, nos va a ganar, nos va a ganar. No sé por qué he tardado tanto en nerfear Irden. Pues porque no lo veía en este canal. ¿Qué vamos a sacar de aquí? ¿Qué sacamos de aquí? Invasora. Que tiene velo. Y que es un 8. Ese líder no... No has usado en las últimas partidas. Ya, pero es que no necesitaba tener sed de sangre. No. 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 Es que tiene reyes, tío. Pero, bueno, 30 puntos, eh. 30 puntos no está mal. Pero es que tiene reyes, tíos. Y tiene... Bueno, se ha sacado maldición de gula, que eso... Pero que tal, vamos. Que si no nos llegamos a comer el igni, otro gallo cantaría. No avanzamos, eh. Nos quedamos ahí. Estamos ahí atascados. Vamos así. Es que no sé si la lista esta es la correcta o no. Pero pinta bien. Pinta bien. Al menos, contra la simbiosis ha funcionado. Lo cual me ha sorprendido para bien. A ver si... Ahora echamos un par de victorias. No sé. Sí, claro. El líder, tú si lo usas, le estás dando puntos a su campo. A ti te interesa porque pone sed de sangre. Pero no ha habido ninguna necesidad de poner sed de sangre. Ah, no. Alguna vez lo he usado. Pero ya está. En plan, necesito dos sed de sangre. Pues ya está. ¡Pum! Ya está. Esto supongo que será Kelly. A ver. A ver si lo juega tan bien como antes. Voy a quitar un salvajismo. No. Puca, puca, puca. Puca, puca. Eso está bien. Me quito esto. Vamos a poner el primer caudillo. Es raro que salga con puca. Pero bueno, yo qué sé. Pues está más raro que se han visto. ¡Otra puca! Así prefiero pegar aquí porque aquí ya tiene que bajar un 6 para que esto suba. Podemos ir con vínculo de sangre. Digo, vínculo salvaje. Aquí los... Bueno, también podemos ir con... Guerrero. Esto es Renfri de alguna forma, ¿no? O sea... O sea, el caparazón con Renfri... O sea, quiero decir... ¿Y juegas esto? ¿Por qué llevas Renfri? Uy, 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 uy. Ya empezamos con Cusarrar. Autópago. Bueno. Le pones velo. No importa. Ya, el primero que saque le metemos con salvajismo. Esto tiene Triss también. Yaga. Yaga. esto no me mola no me mola nada consumo una unidad con 5 de costa de reactivamento luego aumenta el valor de reactivamento en 1 adiós vamos a 5 cartas no, no quiero movidas o sea, llaga es un poco llaga ojo este deck interesante interesante esas inclusiones no me hacen ni un puñetera gracia no pega de poco aún guerra de clanes para sacar el el caudillo vale me puedo quitar de aquí tira el vínculo quedan siempre cartas bastante importantes yo creo que puedo sacar el caudillo ya espérate 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 una cosa hemos comprobado una cosa el caudillo es de 5 el caudillo no lo sacamos el caudillo no lo sacamos podemos sacar otra cosa que es el guerrero podemos sacar la invasora voy a tirar el corsario mismo con esto con esto le estoy diciendo que el tío que tire que tire tira tira que no tengo nada a ver si pica ha picado ha picado señores vale ahora si 4 digo si 4 y y 5 9 9 más la lluvia está bien porque esto es un 5 vale me vale me vale hacemos así hacemos el caudillo ponemos la lluvia se comen los de lluvia y ahora ya estamos bien y ahora sigue reventando cosas ahora podremos hacer 3 vale me bajará el autófago la zuca vale esto y me cargo el autófago 3 2 es que puedo alinear el sobe tranquilamente aunque yo creo que no me interesa que siga creciendo el autófago suyo que tiene 3 lo bueno es que aquí podemos pegar cuando nos dé la gana y hacemos bastante daño este tema te mola ¿no? it's my life pero bueno la versión la versión original está más guapa tiene 3 seguro tiene 3 seguro habrá que ir buscando ya la sed de sangre no te lo comas que la lías no te lo comas que la lías que la lías la has liado no sabía esa interacción aquí vale 3 3 por aquí 2 1 5 6 7 8 pero ha quitado la lluvia ¿no? hacer eso claro es que también he sido un poco tonto yo Olgier sí señor de mi cementerio de mi cementerio coste 4 por ejemplo o esto eso para hacer yo que sé 3 pero eso no quiero matar cosas 2 y 1 por ahí a ver aquí este no renfri vale renfri vale y luego saca una unidad de tu erección vale a ver esto 4 de daño y saco una carta ¿no? y saco una carta vale vale ya sé que carta va a ser ah ya ha tirado ha tirado todo ya vale vale que te comes amigo este no lo quiero matar no lo quiero matar tengo que hacer jara al balicista vale vale a ver tiene se la va a tirar ahora lo que creéis aquí no va a potenciar nada aquí es un 1 aquí son 2 puntos a ver tres es buena ahora después en ronda corta no vale 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 el tema es Si tiene Trish me va a quitar toda la sangre de sangre Entonces Vamos a hacer así Esquíordal Puede ser la solución Esquíordal, ¿dónde? Me quito Renfri Vale Lo malo es esto Lo malo es Sobe Es un 6 Esto es un 6 Vale Porque voy a bajar un 6 ¿De acuerdo? Si le pongo uno Hace uno de daño O sea Todo mal Por cada uno que le ponga Hace uno de daño Con lo cual tendría que tirar el líder entero Pero si yo hago así One moment Ah, ese melee Vale, lo puedo tirar atrás y se acabó Hostia, eso no lo había pensado antes Si lo puedo jugar atrás y ya está Y no, entonces no sale El despliegue Vale, vale, vale Hostia, no me haya caído en esto Que eso se juega cuerpo a cuerpo Si lo juego atrás Exacto No saco No saca el bicho Vale, 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 vale Vale, vale, vale Necesito cartas de incursión Cartas de incursión a mí A ver, esto es un 8 Esto es un 7 Realmente Vale La incursión mola más Y tenemos el líder entero O sea Hostia Mira que Eso pasa por no haber jugado el deck Y no leer las cartas Porque es que Estoy pensando Antes hemos hecho una cagada así Cuando he tirado A melee y a salido Marfanta Me podría haber quedado Marfanta Tíos Bueno, también es verdad Que pensaba que no tenía más Más bestias Y que no caí Que Marfanta era bestia Eso para que veáis Ese nivel de paquete Que soy yo Y después me seguís pidiendo Que siga subiendo vídeos A YouTube No sé No os entiendo Gente Que versión más guapa Tío A la lista Señor Me quito el jaral Que ahora mismo No lo voy a jugar No te vas a dormir ¿Qué dices? No puede usted irse a dormir Vale Aquí que descarto ¿Qué puedo descartar aquí? A ver Estas las puedo descartar Y jugarlas de guerra de clanes También ¿What? ¿What the fuck? ¿Fion ya? O sea Un tío que se gasta Fion de primeras Yo no me Fion Ni Fion Fion Haría nada No me Fion Haría nada Vale Eso está bien Pues sí Te vas fuera O sea ¿Qué debía ser Para hacer eso? Esto no puedo volver a jugar ¿No? Mork Vale Eso es todo de menos Ese deck lleva escenario Puede ser Puede ser Tiene sentido Vale Vamos a sacar El otro caudillo Con Batchboard Y la carta Que te envenena Con los estados Sí El tirititero Tirititán Tán Tán Me molaría matar esto Me molaría matar eso Porque no quiero Que me lo robe Si no Después no lo puedo sacar De mi cementerio Vale Lo bueno es que Podemos apretar un poco ¿No? Hasta sacarle El tío este Que va bloqueando Poniendo venenos A saco Paco Sí señor Si de verdad Tiene escenario Este hombre Hay que sacárselo Lo malo es que Va a tener la 6 Y entonces Va a tener Vincent Seguro que tiene Vincent Que es una aristócrata Te cargas el Foria Parricida Porque tiene El estado de condenado Lo guapo es de aquí Sacar otro caudillo Eso es lo guapo Debería sacar El águila de sangre ¿Con qué? La invasora Que tiene velo Eso Tú dame sed de sangre Tú dame sed de sangre O Harald Y sacamos En serio Y sacamos Caudillo Es que si no Total Lo va a bloquear Y se va a hacer una copia Si no lo hago ahora Ahora Bueno Después tiene Tiene velo Después Ahora que pienso Pues saco el saqueador Y yo voy a seguir Voy a seguir Nauzicaa Bueno Ahora ya El tema Ojo Es un Nauzicaa Tiene Nauzicaa Tiene Nauzicaa Tiene Nauzicaa Es que claro Puede generar un montón De Nauzicaa Ahora Ya esto me cabrea más Ya me mosquea Que me puedo quedar atrás Con la carta Pero puedo dejar a uno Pero Vamos a pasar Decidiendo Está decidiendo Igual se va a comer algo Ardilla Vale Vale Me ha quitado Vale Me ha quitado La eco Sin problema Ojo que esto Ojo Vale Pero ¿A él para qué le sirve? ¿A él para qué le sirve? ¿Qué me queda ¿Qué me queda? El Esquíordal Vale Pues me quedo así Porque no quiero Brickear La bestia Para Sobe Y creo que tengo Bastantes incursiones Más Que las voy a potenciar Ahora Las voy a potenciar Ahora Las incursiones Bueno Tengo una o dos Estas Como que no cuentan Porque no hacen daño Entonces por aquí Pues mira Igual Ya la uso Bueno La uso Puedo esperar un poco Y porque así Esto hace más daño Y Ah bueno Que no tengo Ahora que pienso No tengo Brand Tengo Brand Pero esto Si de verdad Es Y de verdad Es Escenario Lo necesito Para Para cargarme Cosas ¿Qué me queda? De clanes La que me tengo Que cargar Las damas Serientas Eso Puede dar Mucho por saco A ver Mejor esto Si voy pingueando Ahí Porque no os gira La cosa Y de Arran Y de Arran Chaval Y de Arran Tócate los webs Chaval Y de Arran Bueno A ver Si genera unos Después tenemos GER Vamos a hacer Primero Pero claro Esto no Hago 3 y 2 Baile de máscaras Vale Voy a cargarme Esto Primero Hay que tirarlo Ya Aunque bueno No se lo acaba De tirar Igual Esto hay que matarlo Otra dama Tío Este es tu pueblo Ya Hombre Ese Usted A su pueblo Que pesadilla De tío No puedo usar Tío Que no No puedo matar Esto A no ser A no ser Que use Ya Furia Parricida Vale Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer Así Vale No quiero usar Una vez Más Esto Por una sencilla Razón Dios Ya no lo He perdido Adrenalina Bueno Usaremos Marfanta En lluvia No Marfanta en lluvia No Porque Que mal Quería usarlo En En Mork Bueno Bueno Intentaremos Buscar algo Con vínculo De sangre A ver Si sale Ah Bien Gracias Gracias Yo Quiero Alentándome La cabeza Para ver Cómo hacerlo A no ser Que tenga Igni No entiendo Eso Me acaba Hacer Un favor Me parece Voy a matar Esto Ya Tosha Is My Ward Under My Protection Espero que no Pega Aquí No sé Que va a robar Con Damien Pero bueno A ver Pillamos Esto Mismo Igual Algo Con velo Debería Debería Pero no Tengo Nada Con velo Tampoco Quiero Darle Cosas Igual Tengo Que usar Marfanta Para no Darle Tantos Puntos Con Gerd Wise 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 Buiz Gamer Gracias Por Por Bienvenido Al Que quieras Aquí Estamos Para Ayudarnos Rience Atención Que Lo tapamos Vale Bloqueas Ahí Perfecto Es que no quiero Darle No quiero Darle Un 8 Un 5 Le queda Vincent Le queda Vincent Se puede cargar Pues Una vez Con Pero Depende Un poco De lo que Lo que Tenga Pero bueno Tiene Líder Líder O sea Ah Bueno Genera la copia Aunque no lo bloquee Vale Entonces Ya estamos Perdidos Estamos Perdidos Y que Tiene Vincent Venga No hace Falta No hace Falta Ya Urgar Tanto Buen día Que del oponente Que a tu No me acaba de convencer Pero bueno Oye Que si Que nos ha ganado O sea Que bien Mañana No se Que voy a jugar Mañana No lo tengo Claro Es que Como no ha jugado Esta season Vale A ver O sea Habéis Contra el mismo ¿Quién habrá puesto De moda? ¿Quién ha sido? Si no te voy a jugar Ahora A ti no te voy a jugar No es el mismo deck Vale ¿What? ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si la tenía aquí Macho Vale No pasa nada Tineamos Vamos bien Vamos bien Estaba buscando Águila de sangre Y la tenía en mano Pasa A Ciri Pero está gastando Como mucho Este hombre Está como gastando Mucho Este señor Si tuviera Mork Iba a flipar El pavo Que bueno Un guerrero Ya no es el guerrero ¿No, Mork? No Ya lo quitaron Que no sé Este tío O sea Está haciendo cosas Muy, muy raras Este tío A ver Tengo que sacar El caudillo Eso es Segurísimo Esto cuando llega A 8 Vale Ah, vale Eso lo va a llevar Vamos a 20 A 30 puntos Pero vamos a ver Este hombre Está jugando Es de espiritualidad De Toussaint Lo está jugando En Este cual era Impostor No entiendo nada Vale No sé si yo Si sobe O sea Viendo el deck Que tiene Bueno Es que claro Ha metido Jean Calvary Flipa Vale Eh Tú fuera Tú fuera Y me tengo que quitar Más cosas Tengo algo Tengo esto Que no está mal Se quedó Sobe Pero es guerrero Se puede Esa cable Esa cable Esa cable Vale Vamos con el Primer caudillo Vamos con el Primer caudillo De la noche Que Que What the fuck Es esto Coste 4 Hemos dicho Este Pero Me he tomado De prisa De momento No hay prisa El mismo De antes Si si Es el mismo De antes Si si Yo estoy flipando Tío ¿Quién ha puesto Eso de moda? La diferencia Es que Bueno El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo Mismo Igual no es 3 2 1 O aquí Si 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 Limpiamos Lea arriba Buenas noches Chicos Veo que Juegas con GER MORBAR Iscordal Vaya He hecho una versión Que lleva Lugos Tilby Y remova El de 7 Que destruye El block Con sed de sangre Por si quieres Probarla Tengo la lista FJD La tengo La tengo La conozco Sacamos Sobe a 1 Sobe no No te preocupes Este te parece Mejor Es que Dependía un poco De que me iba a encontrar Por la noche La probaré La otra Entonces ya Decidiré Hoy me apetecía Jugar esta O sea Viendo la lista Sobre papel Me gustaba más esta Está claro Que una vez Chávez Como funciona El problema Es que GER No lo estoy usando Es la O sea La otra lista Que habéis comentado No lleva GER Y me parece Correcto Porque GER No me está Convenciendo A ver Si hago 1 2 3 Es que ¿Qué? Prefiero hacerlo así, ¿eh? Voy aquí. Ya que se cargue un circo me preocupa bastante poco. Igual se ve lo juego atrás como hemos hecho antes. Cadaverina, aquí no hace nada. Ah, vale, para copiárselo. Easy, easy. Easy voy a por guerrero. Y hago 3-2. Porque esto es al comienzo del turno, vale. Pues sí, voy a hacer eso. Para fastidiarle un poco. Vaya, hombre. Ah, se ha quedado sin veneno. Mala suerte, tú. Ibar. Madre mía. ¿Cuántos puntos? Ibar. Ahora sí, ahora sí, gente. Ahora sí. No hay nada como conocer la lista del oponente. Y este deck, esta canción la tenemos. Es lo importante, ¿no? El deck es lo de menos. No, no lo teníamos. Pues venga, va. Agregada a la lista. Y vamos a dejarlo para la gente de YouTube, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Gente de YouTube, espero que os haya parecido. Bueno, interesante el deck. Tampoco es que sea la gran panacea. Pero, para empezar, estos primeros días está muy bien. Así que, nada, gente. Que seguiré subiendo mis vídeos a YouTube. No os preocupéis. Venga, chao.